para introducir el concepto de una agencia de empleo de espacio espacial que llevaría a los trabajadores de América postindustrial en un modo productivo fuera de la órbita de la Tierra. Una nueva suite basada en el pequeño éxito del año anterior, Space is the Place, se había reajustado para introducir el concepto de Ra de una agencia de empleo del espacio exterior que pondría a los trabajadores en paro de la América postindustrial de vuelta a un estadio productivo fuera de la cansada órbita terrestre. ¿Quién se apunta a esto? We're opening up the doors of the Outer Space Employment Agency The orchestra was again a big hit at the 1973 festival and they were scheduled to return for the 1974 event when Hassels with the Ann Arbor City Government impelled us to move the Ann Arbor Blues and Jazz Festival to Windsor, Ontario, Canada just across the river from downtown Detroit. De nuevo, en el festival de 1973, la orquesta triunfó y se había programado su vuelta para el de 1974 cuando las dificultades con el gobierno local de Ann Arbor nos obligaron a trasladar el Ann Arbor Blues and Jazz Festival a Windsor, Ontario, Canadá justo al otro lado del río, al frente al centro de Detroit. We've said, in exile. In exile. Yeah, in exile. I was trying to shepherd the orchestra through Canadian customs when I was singled out and deported back to Detroit on the basis of a marijuana conviction ten years previously. Intentaba pasar a la orquesta por la aduana canadiense cuando me apartaron y deportaron a Detroit por haber sido convicto por tenencia de marihuana diez años atrás. I went back to my room in the Shelby Hotel and watched myself talking to a television news reporter covering my deportation proceedings. De vuelta a mi habitación en el Shelby Hotel me vi a mí mismo por televisión hablando a un periodista que cubría las noticias con el proceso de mi deportación. This experience marked a major turning point in my life when I considered that the farthest out group of characters I had ever seen in America was allowed entry into Canada while I was turned back as too far out. You've gone too far. I said to myself. It's time to turn back now. De vuelta a mi habitación... No, perdón. Esta experiencia marcó un giro decisivo en mi vida al comprobar que el grupo de personajes más inadaptado que América jamás hubiera conocido se le permitía la entrada en Canadá mientras que a mí se me negaba por ser demasiado inadaptado. Ha sido demasiado lajo. Lejos me dice a mí mismo. Ya es hora de replegarse. That fall, I retired from political activism and the rock and roll scene to take on less grueling pursuits, working as an alternative journalist and editor for a couple of years and then opening a small community arts consulting business focused on providing program development and grant writing services to indigenous jazz artists and organizations. Ese otoño me retiré del activismo político y de la escena del rock and roll para dedicarme a actividades menos dudas. Trabajando como periodista y editor alternativo durante un par de años y luego abriendo una pequeña agencia social de asesoramiento a colectivos de arte con un programa de formación y servicios para el papeleo necesario a la obtención de confesiones por parte de artistas y colectivos de jazz locales. This led to the establishment of the Detroit Jazz Center in 1979 and by the end of 1980 the Jazz Center was presented with the opportunity to bring in Sun Ra and the Omniverse Jet Set Orchestra for a week-long residency in downtown Detroit. Esto llevó a que se creara el Detroit Jazz Center en 1979 y a fines de 1989 el Jazz Center se le presentó la oportunidad de llevar a Sun Ra y a la Universe Jet Set Orchestra durante una semana de temporada al centro de la ciudad de Detroit. Rick Steiger, an aspiring young saxophonist and bandleader from Kumba, the Sun Messengers, the Sun Sounds Orchestra from the east side of Detroit and a regular participant in the Jazz Center's various activities came to me with an attractive proposal. He had just inherited a couple of thousand dollars from a dearly departed relative and he wanted to use this windfall to finance a trip to the Motor City by Sun Ra and the orchestra. Rick Steiger, joven aspirante a saxophonista, guía de banda, Kumba, la Sun Messengers y la Sun Sounds Orchestra de la zona este y ha sido un colaborador de varias de las actividades de Jazz Center, me vino con una atractiva propuesta. Acababa de heredar de un familiar fallecido un par de miles de dólares y quería usar esta inesperada suma de dinero para financiar un viaje de Sun Ra y la orquesta a la Motor City. He would engage the band for the week between Christmas and New Year's. We would lodge them at the Jazz Center, present the orchestra in a series of concerts in our after-hours performance space called the Jazz Gallery and host daily workshops with the band where local musicians could meet, hang out, study and play with the members of the orchestra. Contrató a la banda para la semana entre Navidad y Año Nuevo. Alojamos a la orquesta en el Jazz Center y la presentamos en la tanda de conciertos de nuestro espacio de actuaciones de madrugada llamado Jazz Gallery. Ofrecimos, además, talleres diarios en donde músicos locales pudieron conocer, juntarse, estudiar y tocar con los miembros del orquestro. After a full week of nightly concerts which were carefully taped for posterity, culminating in three shows on New Year's Eve, Sun Ra ended his residency at 6 a.m. January 1, 1981 by sending band representative Danny Pico Thompson down to the studio where I was packing up the results of our live recording sessions. Después de toda una semana de conciertos que se grabaron cuidadosamente para la posteridad y culminaron en tres conciertos el día de Noche Vieja, Sun Ra acababa su temporada a las 6 de la madrugada del 1 de enero de 1981 enviando al representante de la banda Danny Pico Thompson al estudio de abajo en donde yo me encontraba guardando los resultados de nuestras sesiones de grabación de los directos. Pico asked if we'd like to co-produce an album from the tapes with them and I was curious as to what that would involve. When he mentioned that they would want us to pay for issuing the record I explained that there was nothing in the Jazz Center's pitiful budget for such a project. Pico me preguntó si a nosotros nos apetecía co-producir con ellos un album de las cintas y yo tuve curiosidad por lo que ello implicaría. Al comentar este que lo que querían era que nosotros pagáramos la edición del disco le expliqué que con el lastimoso presupuesto del Jazz Center tal proyecto no era posible. Oh, man, he sighed. Sun Ra says, just reach down in that oil money and pull some out. They won't miss it. Ya, tío, suspiró. Sun Ra dice que metas la mano en el dinero del petróleo y saques algo. No lo echarán en falta. Sinclair es una compañía de petróleos grande. Y aquí nos veíamos. Después de los quince años de haber sacado el dinero y aquí nos veíamos. Después de los quince años de haber sacado el dinero he sacrificado todos los fondos disponibles. La energía e incluso a veces mi reputación para traer a la orquestra a Michigan tan frecuentemente como me fuera posible. Sun Ra me había tomado por un heredero de la fortuna de la compañía petrolera Sinclair. I was a beatnik. I had no idea. I saw Sun Ra after that many times over the years and never failed to recall that shocking conversation. I would continue to appreciate the music and performances of the orchestra as long as Ra lived, but the avid idealism which had driven me to pursue these great feats of daring do would never again return. Durante los siguientes años vi a Sun Ra en numerosas ocasiones y nunca dejé de recordarle esa sorprendente conversación. Continué apreciando la música y las actuaciones de la orquestra mientras Ra vivió, pero el avido idealismo que me había llevado a perseguir estas grandes hazañas épicas nunca más retornó. Gracias por ver el video. ¡Gracias!